Para personalizar el perfil, entramos a la plataforma, ingresamos el usuario y la contraseña, damos clic en entrar, llegamos al perfil, en este momento no tiene fotografía, vamos al panel de navegación, damos clic en ver perfil y dentro de administración damos clic en editar perfil para empezar a modificar la información que es visible para los demás usuarios. Aquí voy a decir que mi correo electrónico sea visible para todos, voy a seleccionar aquí que no me suscriba al foro porque quiero evitar que me lleguen muchos correos electrónicos, pues me va a notificar cada una de las publicaciones de los participantes en los foros y aquí voy a decir que resalte los mensajes nuevos. Así, cuando yo ingrese a la plataforma, esta me va a notificar todas las nuevas participaciones en los foros. En este espacio voy a hacer una descripción de mi formación, que estudio, mis intereses personales y aquí voy a subir la foto para ponerla en el perfil del usuario. Voy al computador, selecciono la imagen, aquí le pongo un nombre y doy clic en subir este archivo. Siempre debe estar la descripción de la imagen. En opcional, tengo la posibilidad de poner información acerca de mis redes sociales, sitios web y demás. Doy clic en actualizar información personal y ha quedado listo mi perfil. Word clic en actualizar información personal y pública verdadero castillo personal.